¿Qué es el cálculo de lentes intraculares en situaciones especiales? ¿Qué es el cálculo de lentes intraculares en situaciones especiales? El cálculo toma en cuenta el astigmatismo posterior de la córnea o el astigmatismo, yo preferiría llamarlo el astigmatismo no anterior de la córnea, entonces uno está ignorando más o menos casi tres cuartos de dioptría contra la regla en todos los casos. Y eso disminuye la precisión con la que uno normalmente calcula. Los calculadores comerciales, los calculadores que se usan basados en las recomendaciones de los fabricantes no consideran ese espacio, solamente consideran la inducción quirúrgica del astigmatismo por la incisión. Y ese generalmente es un factor que queda muy chiquito, muy pulverizado dentro de la ecuación general. Y si uno está olvidando tres cuartos de dioptría, 0.65 que es casi tres cuartos de dioptría, puede tener sobrecorrecciones, sobre todo en los casos de astigmatismo con la regla, y de subcorrecciones en astigmatismo contra la regla. Como uno no puede sumar esto aritméticamente, necesita ayudarse un poco más de la matemática y un poco más de cálculos geométricos un poco más complejos. La idea de la charla era mostrar de dónde hago los cálculos para poder mostrar de dónde vienen esos resultados, pero el asunto es mostrar de dónde vienen esos cálculos. Y la otra cosa es que los ojos muy grandes o muy chicos tienen diferentes poderes relativos en el saco capsular. Entonces si se ignora esto en los extremos, también es una fuente nueva de error de cálculo. Entonces si se consideran todas estas, dentro de una hoja de cálculo que hemos colgado en el internet para uso generalizado, se mejoran mucho los resultados. ¿En dónde la colgaron? Está en un blog mío, blog.varas.com, y bueno, si uno navega por allí pueden llegar al sitio, o si no va a slash y pone vectores y llega. Entonces blog.varas.com slash vectores. Y ahí llega a la página, lo descarga y lo usa en una hoja de cálculo convencional, en un Excel. ¡Gracias!